¿Cómo están? Soy Mauricio Gutiérrez de NFL Fantasy en Español y estamos ya en plena época de drafts de fantasy y estos son los 50 mejores jugadores independientemente de su posición. En el lugar 50 tengo a Mike Davis de los Falcons. Atlanta tiene vacantes el 89.7% de sus acarreos del año pasado y Davis llegó vía agencia libre para hacer el caballo de batalla. En el lugar 49 al wide receiver T. Higgins. En el 48 Cooper Cupp. En el 47 a Tyler Lockett de los Seahawks. Está siendo seleccionado como el wide receiver 22 y casi todo mundo está ignorando que fue el octavo mejor receptor en fantasy el año pasado. Seguirá siendo una de las principales armas de Russell Wilson y los Seahawks deberán pasar en mucho mayor medida esta temporada. En el puesto 46 a Adam Thielen. 45 Josh Jacobs. En el 44 al running back Miles Sanders. Y en el lugar 43 viene Mike Evans. Quien junto con Adam Thielen fueron los dos únicos wide receivers con menos de 75 recepciones en colarse al top 12. Evans anotó 14 touchdowns y por más que tenga a Tom Brady de coreback ese número será complicado de replicar. En el puesto 42 a Josh Allen de los Bills, el primer coreback de esta lista. Y en el lugar 41 a Mary Cooper de los Cowboys. En el lugar 40, Deontay Johnson. Desde el 2019 en juegos en los que ha tenido al menos 8 targets promedia 19 puntos fantasy por juego. Solo como referencia, ese es el rango que tuvieron en 2020 de Andre Hopkins y Calvin Ridley. Ambos terminaron entre los 5 mejores. En el lugar 39 a David Montgomery de los Bears. En el 38 a Chris Godwin. En el 37 a Julio Jones. Quien ahora será parte de una de las ofensivas más efectivas en toda la NFL. No descarten para nada que logre tener más de 110 targets y mil yardas. En el lugar 36, DJ Moore de los Panthers. En el puesto 35 al que deberá ser considerado el caballo de batalla de los Rams, Darrell Henderson. Tras la lesión de Cam Akers y mientras no añadan algún otro corredor, él tendrá la mayoría de acarreos. Y en el puesto 34 a Robert Woods de los Rams. En el 33, Chris Carson de Seahawks. 32, J.K. Dobbins. Y en el 31, el segundo y último coreback de esta lista, Patrick Mahomes de los Chiefs. En el lugar 30 de Andre Swift de los Lions. De las semanas 5 a la 17, fue el onceavo mejor running back en puntos fantasy por juego. La salida de Adrian Peterson deja libres 243 acarreos y aunque la llegada de Jamal Williams limita su potencial, habrá volumen suficiente para que sea un running back top kills. En el puesto 29, uno de los candidatos a tener año de explosión, CeeDee Lamb de los Cowboys. Terminar como top 24 en recepciones, yardas, yardas después de la recepción y touchdowns en su primer año, con corebacks como Andy Dalton y Ben DiNucci, no es un logro menor. Con el talento que tiene y recibiendo pases de Doug Prescott, el cielo es el límite. En el lugar 28, Allen Robinson, dos temporadas consecutivas terminando entre los 12 mejores. Si lo ha logrado con Mitchell Trubisky, apuesto a que lo pueda lograr con Andy Dalton. Sin embargo, cuando Justin Fields sea titular, tiene potencial para ser un top 8 de manera regular cada semana. En el puesto 27, Keenan Allen de los Chargers, uno de los wide receivers más seguros y de los mejores jugando desde el slot. Es una aspiradora de targets y ya vimos de lo que es capaz, teniendo como coreback a Justin Herbert. En el puesto 26, Naye Harris de los Steelers. Llega a este equipo para ser el caballo de batalla, por lo que pensar en 300 toques no es algo fuera de rango. Es claro que este equipo pretende correr, más se lo voy. Esta fue la primera parte de nuestro top 50 y probablemente les haya sorprendido ver solo dos corebacks en esta lista. Pero es una posición tan profunda en fantasy fútbol que es mejor enfocarse en running backs y wide receivers. Recuerden que ya pueden bajar la app de NFL Fantasy, empezar a crear sus ligas, invitar a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Y que también ya pueden empezar a practicar esas estrategias a través de los mock drafts. Venga, a hacer muchos mocks, practicar y a estar listos para la temporada de drafts de Fantasy Football. ¡Suscríbete al canal!